Baúl de los recuerdos Amor del alma mía, hoy que estás ausente, sin tu amor no puedo yo ya vivir Amor del alma mía, hoy que estás ausente, sin tu amor no puedo yo ya vivir Quiero que regreses porque ya no puedo soportar la pena que siento por ti Hace tanto tiempo sufro por tu ausencia, arrepentido estoy de lo que cometí Amor del alma mía, hoy que estás ausente, sin tu amor no puedo yo ya vivir